Hola, hola mi gente, que tal, como están? Miren, el día de hoy les voy a mostrar un poquito más del proceso de la extracción del aguamiel de este maguey que tenemos aquí Como muchos de ustedes saben, en días pasados mi papá ya capó o quebró este maguey para empezar la extracción de aguamiel y ya tiene varios días que comenzamos con esto, así que arrímense para que vean que bonita aguamiel tenemos de que se raspó ahorita en la mañana En la mañana se raspó por ahí como a las 7 de la mañana y esa es toda el aguamiel que se ha juntado hasta ahorita, ahorita ya es mediodía así que vamos a sacar el aguamiel y ahorita también les voy a explicar un poquito de lo que se hace, el raspador y todo eso así que vamos, vamos en parte Este raspador por la parte de la orilla tiene filo, lo que nos va a ser más fácil poder raspar el interior del maguey Aquí adentro hay que darle una buena raspada a todo el interior del maguey, esto con la finalidad de que salga aguamiel, entonces hay que darle una buena raspada a toda esta capita y en unas 3, 4 horas el maguey va a empezar a soltar el aguamiel El maguey va a empezar a soltar el aguamiel Bueno, vamos a empezar a soltar el aguamiel